¡Hola y bienvenidos a Juega el Beto! ¿En qué estamos haciendo? Estamos en una exclusiva para el canal, es Dead by Daylight. Este juego lo estaba esperando, estaba esperando que fuera el 14 para poder descargarlo y tenerlo, para mostrárselo a todos ustedes, para jugar tanto como superviviente como asesino. Vamos a arrancar con supervivientes porque es lo que ustedes disfrutan, verme gritar y asustarme. Por supuesto, antes de empezar a grabar esto, probé los dos, las dos partidas las gané, está increíble el juego, la verdad es espectacular, espero que con esto que les muestre, les agradezco a todos ustedes y bueno, se suscriban al canal y lleguemos al otro 100 porque me parece que me la están metiendo y me la sacan así, el tipo como de 300, no, 297. Pero está, vamos a arrancar, estoy jugando con control de Xbox porque se puede jugar con el teclado, pero uno puede llegar a romper el espacio, cuando tiene que zafar del asesino, la ambientación, todo está espectacular. Sé que no subí videos ayer, a ver, ayer sí, ayer fue, pero lo voy a compensar después, espero que con esto les agrade. Se va a grabar muchas veces, calculo que voy a grabar mañana también esto, pero también está, estamos con Aragon en The Forest y está Juli y todo eso que seguramente se nos unan. Espero poder conseguir más gente para jugar esto para el canal, espero que les guste. Bueno, vamos a darle a sobreviviente. Vamos a ver, pues no me gusta repetir. Este, vamos a elegir, creo que como tengo habilidades, porque como les dije, jugué, gané. Acá tengo, mirá, tengo, ¿cuánto tengo? Uh, tengo 22.573. Bueno, está. Cordero rojo, poco común, accesorio, erizado, pedazo de cordero rojo, carmesí, se puede adaptar alrededor de un mapa con el fin de mejorar su habilidad para ver aulas. Las pertenencias del asesino. Genial. Otorga 25% de puntos de sangre extra en la categoría de objetos, personal inmune, muellos y tornillos, ruedas dentadas, chacras inúteis, sumación y danía 25, cargas a la caja de herramientas, acumulable. La linterna sale 5.000. Ok. 5 segundos de uso. Ayudar otro aumenta tu moral por cada superviviente que rescate de un gancho, gana un 25% de señal de aumento de velocidad para curar hasta un máximo 100% durante un minuto. Interesante. Bueno, se ve que el polvo amarillo nada más. No sé cómo es. Ah, tengo que dejar apretado. Ah, tengo que dejar apretado. Muy bien. Vamos a... Esto me sirve. Esto también. Esto también. La linterna. Vamos, el gancho que está bueno también. Y por último, a ver si nos da 5.000 justito. Me sobran 500. O sea que le dimos toda la habilidad de la pichona a esta. Opa, level 2. Uh, qué bueno. Cada nivel de red de sangre se genera de manera procedimental. Tener en cuenta que su disposición y contenido son impredecibles. Recibe tanto a veces como pueda al espacio que yo hago a la verdad. Es... Después, está esto para level 2. Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, son las cosas que tengo. Ok. Y acá es donde elegimos el personaje. Uh, mirá. Este tenemos con gorrito. Y sin gorrito. Vamos con gorrito. Y está la ropa. Muy bien. Esto se me desbloqueó ahora porque está. Bueno, vamos a darle un irse a la sala. Espera. Así no perdemos tiempo. Y pueden ver una partida. La verdad me pongo muy nervioso. A veces no sé cómo correr, cómo agacharme, con cuál activar, con cuál desactivar. Bueno, ya hay gente con mi mismo personaje que ya no me gusta. Entonces yo cambio automáticamente y pongo otro personaje. Uh, pero claro. O sea, uh, claro. El personaje es el que mantiene el nivel. O sea que no. Vamos a tener que seguir. Vamos a seguir con la linterna. No me puedo poner el cordel. Inventario, accesorio, objeto. Para... Capaz que si me saco la linterna... ¿Me puedo poner esto? No, esto se ve que ya lo tiene puesto. Bueno, está. A ver esto. Y... No, se ve que son habilidades del personaje. Vamos a darle listo. Y este... Y está, vamos a ir con la mina. Yo sinceramente... ¿Ese tipo tiene el level 20? ¿Me entrego? No, si reci... Bueno, somos dos. Estamos esperando... El asesino ya está. Que si ustedes se fijan ahí abajo, sería la que tacha las cuatro rayitas. Los cuatro son los cuatro sobrevivientes. Yo no sé si hizo de 20. No puede ser level nunca. No, no. Level 20 de los tipos. No, no. O sea, fisura total. O sea, no. Este... Este... Bueno. Es la misma... Flaca, se acepta porque sos la única... Ahí está, sí. Bueno, gente. Esto está increíble. Yo me voy a cagar todo hasta las pelotas. Pero vale la pena. ¿Qué mierda es eso? Ah, lo que yo tenía. ¿Va? ¿Qué? ¿Le expliqué cómo lo hubo? No, no le expliqué de cierto. Tienes razón. Bueno, acá se trata de lo siguiente. Son cuatro supervivientes que tienen que justamente sobrevivir de un asesino que nos vas a echar constantemente para sacrificarnos a unos demonios o espectros, como quieras llamarle ahí en el cielo. Espero que no lo vean en mi caso. Y los supervivientes tienen que activar generadores que no te los marca en el mapa, no se pueden ver, hay que buscarlos, arreglarlos y para cuando se consiguen cinco generadores activados, se puede activar una palanca que abre una puerta que nos permite escapar de ese lugar y ahí sobrevivimos. Ahora vamos a empezar acá, como pueden ver. Por el loca. Vamos a arrancar. Ya estoy nervioso. Ya me olvidé con cuál era. Con este me agacho, creo. No, con este me agacho. Ahí está. ¿Vos crees que no jugó con el teclado? Vamos a ver. Vamos a seguir a la pichona esta. Uy, no, prendí la linterna. Bien, igual. Ah, pará, 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 que te ayudo, flaco. Pará, pará, pará. ¿Con qué voy a tapar este? Pará, boluca, dale, boluda. Este RB anda para el ojete. No, me está pelotuda. Me voy al carajo, me voy al carajo, me voy al carajo, me voy al carajo. No, apagá eso, mongólica de mierda. ¿Ves lo que le digo? Yo me equivoco de botón. Me pongo nerviosa. ¿Por qué le pude? ¿La puta madre? No, no. Ahí está. Bueno, si se escucha el latido del corazón, es... Que el asesino anda cerca. El asesino anda cerca, no quiere decir que esté al lado mío ni nada, pero anda cerca. Y... Ah, ya está, ya está. Sí, pero no me van a ver a mí ahora, porque la cámara no tiene luz. Tiene que dejarla prendida. Ok, yo no puedo decir. Lamentablemente hay que dejar la cámara, la luz prendida. Eh, ¿tiene batería? Ah, mirá, puedo usarla 5 segundos nomás, qué hijo de la madre. Yo no me di cuenta de tocar tanto los botones. Bueno, vamos a volver para ahí. Allá lo tiraron a uno. Vamos a aprovechar entonces, ya que lo tiraron. ¿Dónde estaba el generador? ¿Dónde estaba el generador? ¿Dónde estaba el generador? Acá. ¡No, no, no! Ah, 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 ah. No, 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 no. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí se lleva una compañera mía. No, no. Yo te rescato, yo te rescato, pichona, yo te rescato. Vos tranquila. Vos tranquila, esperar que se vaya. Ahí se va. El hijo de puta está invisible. es imposible no me vio, este loco me vio ¿sabes que? me sigue me sigue a mi, me sigue a mi lo que pasa esta ahi, esta ahi esta ahi no, no mira que solete quiere que se muera ahi se va, ahi se va que es eso? eso es que estan activando allá ah, no se que la puedo activar mal dejame, dejala, dejala la puta madre la puta madre no, no la puedo rescatar la puta madre este bueno bueno, los ruidos que pueden llamar la atención al asesino ustedes después me van a ver un gameplay jugando con el asesino esta muy bueno al final salieron tres asesinos diferentes este el asesino solamente puede ver los ruidos muy fuertes cuando uno falla con el generador o cuando por ejemplo, vieron que paso ahí este, en los cuervos eso por ejemplo llama la atención los gritos y también cuando golpeo las la puta madre vale, vos no encuentres un puto generador ya, 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 ya cuando rompo cuando tiro unas cajas que son para evitar que el tipo pase acá hay un generador o también cuando bueno, vamos o también cuando el asesino te genera un personaje empieza a gritar no le arre la puta que te parió eso me voy me voy al carajo sabes que? me voy a meter acá adentro vamos a esperar de que el hijo de puta no venga porque yo acabo, justamente la explosión del generador llama la atención del asesino y puede venir en cualquier momento fui yo fui yo salimos, no salimos, yo si fuera por mi me paso todo el momento acá ya tenemos una muerta, somos tres vivos voy a esperar que hagan ruido mis compañeros con otra cosa ya y me largo a hacer este de acá eh, hoy lo estabas menos que disto eso quitos bueno yo salgo tres, dos, uno salimos aparecia ahora saben cual es el tema? con el de arriba el L la puta que te parió la puta que te parió la puta que te parió Tomá seguía tu abuela seguía tu abuela seguía tu abuela esta barra invisible al lado mio Zoréte viene atrás mio, viene atrás mio no me pego hijo de puta, a mi no a mi no, a mi no, estoy grabando sorete, estoy grabando no, a mi no no, no, no no, toma, toma, toma a mi no, never, never cero lo, cero lo, never, tiene razon pero si me arriesgo, voy para trae hijo de puta toma, toma, toma no, no porque lo cegue, se me había acabado la linterna soltame soltame puto, soltame que gira esto, no no, no, soltame, no hay un puto gancho acá, no, wiggle, wiggle wiggle, wiggle, wiggle wiggle, 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 wiggle la puta madre, soltame, soltame perra soltame, no, no, no no ahhh, duele, mongólico mira donde están los hijos de puta no va a venir ninguno, no te pares acá, no me pegues, no me pegues ¿por qué le pegan? ¿sabes que lo voy a hacer? como no me van a venir a rescatar los oretes voy a tratar de huir, voy a morir no, no, no soltame, soltame esto es de violencia en género ahhh no, me duele el dedo, boludo me duele el dedo, me duele el dedo no, me duele el dedo jajaja no, mirá esto nooo 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 noo, juzga la puta madre puta madre bueno y bueno, y ahora como ustedes pueden ver asiento al cielo jajaja el cielo medio tenebroso jajaja 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 la lástima observar observar ¿saben qué? yo voy a observar porque yo quiero ver a mis compañeros cómo se despliegan y si mis amigos logran salvarse y le queda activar cuatro generadores todavía y creo que es el único que queda ¿no? a ver quicksilver se llama growth quicksilver hijo de mil puta que no me vieron rescatar y que sorete ustedes saben que ese asesino en particular es el que usé yo para ganar está impresionante la habilidad es que se vuelve invisible con una capa que tiene pero no puede atacar mientras sea tan invisible pero sí puede acechar, entonces vos vas invisible y no te ven, vos podés estar parado al lado y no te ven entonces cuando vos sentís las campanas que ustedes sintieron es porque el tipo se está quitando el camuflaje y bueno estaba al lado mío, que fue lo que me hice correr al pedo te digo yo ¿qué pasó? a la mierda boludo bueno vamos a abandonar y vamos a jugar una para que puedan ver antes de que se termine con un asesino para que puedan ver vamos a volver para atrás por eso sí bueno vamos a hacer un asesino y bueno acá como está lo que yo les decía acá están los tres tipos de asesinos que salieron porque este era el único que se había visto hasta ahora en la beta la habilidad de este hombre es poner trampas la habilidad de este hombre es hacerse invisible que fue con el que yo jugué y gané y la habilidad de este hombre anda con una motosierra que cuando la activa entra en un freno y se sale corriendo no me parte al medio todo es una cosa así ¿no? digo, está, el punto es ¡qué lindo! vamos a elegir la motosierra solo para para darle huasca para darle un poco más de terror a ver creo que tengo puntos pero no me da ahora la gata quiere salir a ver abrirle ahí bien tengo level 1 con el asesino opa, pará 3.000 no llego, no llego no llego ninguno no llego ninguno no importa vamos a crear una sala de espera con uno es el asesino es el que crea la sala y bueno estoy esperando justamente las 4 víctimas como pueden ver su medio primo primo del posimodo vamos a esperar a la víctima por supuesto que si tuviera compañero y eso podemos tirarlo directamente no tiene bots no hay bots esto siempre es contra personas está muy, muy, muy bueno este juego una lástima no haber grabado la partida que gané por suerte como siempre digo tengo a Aragón de testigo que estuvo épica lo que sucedió fue que se activaron los 5 generadores yo corrí y llegué a fui a activar la palanca que te permite abrir la puerta para escaparte y cuando llegué a la mitad del asesino que era justamente uno de la motosierra se me vino encima y yo salí corriendo cuando este este me estaba llevando en los hombros ¿no? como me llevó a mí el anterior ah yo lo tengo que poner listo ahí está este cuando me estaba llevando en los hombros el otro compañero cargó la otra mitad de la palanca abrió la puerta y cuando se estaba escapando el asesino fue a pegarle a ese para que no se escapara entonces me dio tiempo a mí para poder escaparme de sus hombros vieron que hay que tocar así rápido para escaparse bueno eh me caí empecé a correr hacia la puerta eh llegué a la puerta voy atravesando la puerta estoy saliendo y me da el golpe que me tiraría al piso pero cuando voy cayendo al piso justo llego a la a la que sería la zona de salida y automáticamente gano la partida junto con mi compañero fuimos dos sobrevivientes estuvo impresionante una lástima no pudieron ver todo el criterio pero muy bueno ahora van a ver el criterio pero de los otros jajaja que hace? no Susi fuera ya se comió la pizza quiero más se comió una pizza entera mi perra y quiere comer más todavía bien de perro eh comida tiene para para el rato tiene sin embargo siempre para un poco más tiempo siempre tienen bueno gente acá estamos siendo el asesino bueno vamos a matar gente buah esto estaría genial para jugarlo con la gorda Natalia Fernanfloo eh Germán y no sé y town gameplay y yo ahí como el asesino matando a todos los youtubers de celoso nomás que soy jajajaja pero vamos a ver vamos a ver vamos a encontrar gente gente va a ver de acá este seguramente después que vean el gameplay este se prendan algunos amigos capaz que el bajo este se lo compra y va a estar con nosotros ahí ya sea sobreviviente o asesino eso se ve pero ahora somos el pichón este que está bien bonito bueno vean como se ven los huesos atrás bueno como pueden ver el asesino lo ve en primera persona y usted parece que ve que parece que va corriendo en realidad el hijo de la madre va caminando pero camina como en todas las películas de terror camina más rápido que los sobrevivientes y eso que ustedes vieron ahí fue un sonido que defecto lo escuché hay que guiarse muchísimo por el sonido de los auriculares porque uno siente cuando están hablando cuando gimen o lo que sea y cuando lo lastiman se van a dar cuenta cuando uno lo lastima gritan gritan de dolor y tienen que curarse los sobrevivientes pueden curarse necesitan conseguir este o para bueno como pueden ver el asesino puede ver puede ver los generadores pero no puede ver a los sobrevivientes o sea si realmente hay que buscarlos pero los sobrevivientes se regalan cuando fallan en una reparación y ahí es donde uno están acá y ahí está vieron cuando está esto casi funcionando quiere decir que vieron acá arreglando hijos de su madre mira como le voy a jugar ahí hay una vamos a activar la motosierra a ver a ver a ver a ver ahora oh pasó uno atrás que hoy esto es lo que tiene al principio hay que buscarlos wiki wiki where are you hola Los estoy buscando ¡Ay no me digas! ¡Papá! ¿Mira los ruidos tan geniales? Yo soy lo más cagón que hay Pero acá uno es el asesino Es otra cosa Uno acá sabe que no lo pueden dañar Si no es que el daña es uno ¡Papá lo como así! Mirá vos Mirá están regalados, están ahí Llego a ver uno en los cobrosivos Está abajo de la cama No hay nadie Más muchachos, no seas más Necesito herir a alguien Necesito herir a alguien Están demasiado bien estos pibes Están comunicando Lo bueno es cómo cambia la música No, la gran puta Bueno, donde ve a uno está en el horno Así nomás te digo ¿What? No, salí del juego, no ¿Cómo que está desconectado? ¡No, no estoy desconectado! ¡No! Bueno gente, esto es así Se lo voy a comentar para que ustedes lo vean Y sean testigos de lo siguiente Aparte de que acabo de comer Y cagar un gameplay básicamente El asesino Una mema Lo que ustedes acaban de presenciar Es lo hermoso que tenemos en Uruguay Ahora, ¿qué hiciste ahí? Lo hermoso que tenemos en Uruguay Yo me voy a quedar acá A ver si se reconecta o qué Pero En Uruguay tenemos lo que se llama Reseteo de IP Lo que hace eso es que Cada 24 horas El router se resetea solo Y te genera una nueva IP Supuestamente cuando uno lo apaga Elige la hora más o menos Ponerle yo la pago ahora Las 24 horas de ahora La hora de mañana Este Se Volvería a desconectar Pero eso Para mí es un bruto golazo Porque me he pasado haciéndolo A horarios Que a mí no me molestarían Tanto grabando Como Y sigue Reseteándose A la hora que se le antojan Las pelotas Mirá Y siguen haciendo eso Y yo quiero Escuchame una cosa Pichón Yo te explico Me están desactivando Los cosos Y vos me decís Que Steam está desconectado Y no está desconectado Steam Yo estoy viendo acá Que Steam no está desconectado O sea Pero fue el reseteo IP No seas malo No quiero salir del juego Y la reputa madre Estos hijos de Se me escapan Se me escapan Y no quiero salir del juego No quiero salir del juego Bueno está El punto es Que están siendo testigos Del reseteo De IP Y del triunfo De los hijos de puta Estos que No puedo agarrarlos Porque los señores Están haciendo lo que se les antoja Porque yo quedé parado Como un gólico Este Pero bueno Bueno gente Esto fue Dead by Daylight Una lástima Que no pueden ver bien El asesino Si no la otra Que puedo hacer es Bueno Grabarlo de vuelta Este Hacer otro video extra ¿Saben qué? Yo ahora lo subo Me comentan enseguida Y yo Subo enseguida O me dicen Mirá Beto La próxima subí un poco más Lo sé Una me más Una me más Pero el juego está Impresionante Ustedes lo vieron Espero les haya gustado No pudieron ver bien Lo que sería el asesino Pero lo más divertido Que es con el otro Lo vieron Así que Nos estamos viendo Espero les guste Sintonicen No siempre Denle like Suscríbanse Pásense Por mi página de Facebook Juega el Beto Las sugerencias están abiertas Las puteadas también se aceptan Todo es bienvenido Mientras se diga Y se hable como personas ¿No? Uno tiene que mejorar Así que está Espero les haya gustado Vamos por esos 300 suscriptores Que estamos ahí Como les dije yo hoy Nos estamos viendo Chau 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 chau